No lo habíamos anticipado, pero bueno, ahora tenemos todos los datos concretos de lo que va a ser la cena, la gran cena argentina el día de sábado 29 de junio. La cena se va a realizar en el Salón de Atilra, allí en San Carlos Sur, a partir de las 21 horas. Y va a contar esta cena del Clotetero Argentino con la actuación de la banda soñadora para alegrar un poco a todos los presentes de esa noche, ¿no es cierto? ¿Te querés te comento, Freddy, un poquitito de qué va a contar el menú? Sí, por favor. Va a ser un plato variado de fiambres con un fundido de queso en hojaldre. Plato principal, un churrasquito de cerdo a la mostaza, acompañado con papas y ensaladas varias. Y de postre va a ser el postre argentino. Es un postre sorpresa, un postre nuevo que están armando los chicos de eventos gastronómicos con el chef de Argentino Restobar. Así que en conjunto, bueno, vamos a alargar este nuevo postre sorpresa que nosotros ya tenemos una puntita, lo que es, y pinta muy rico. No lo pudimos probar, pero bueno, es lo que a la vista es muy rico. Bien, faltan dos semanas, falta poquito. Así que reservar las tarjetas con antelación. Sí, por supuesto. ¿Está organizado por la Comisión Central? Está organizado exactamente. Pero a su vez recibimos el apoyo de todas las subcomisiones. Por eso las reservas se pueden hacer tanto en la Secretaría del Club, al 421-156, o comunicarse con cualquier miembro de las distintas subcomisiones del Club que tienen tarjetas a la venta. Bien. Se sale de un lugar totalmente distinto esta vez. Se empieza en San Carlos Sur, en el Salón de Tiro. Exactamente. Por eso es un salón nuevo. Voy a contar un dato anecdótico. El salón fue inaugurado con una fiesta atendida por eventos astronómicos. Así que bueno, tenemos una muy buena relación con este sindicato. Así que bueno, vamos a realizar la cena allí, ¿no es cierto? Esto es el sábado 29, a partir de las 21 horas. Así que todos los que quieran adquirir las tarjetas, lo pueden hacer reservándolas en la Secretaría o cualquier miembro de la subcomisión. Muy bien. Te doy los precios así. Sí, por favor. Los mayores de 95 pesos y los menores van a tener un costo de 50 pesos. Muy bien, las bebidas aparte, por cierto. Exactamente, va a haber un servicio de barra y bueno, lo que no dije es que durante toda la noche va a ver sándwiches y pizza también para lo que es el trasnoche, mientras delictamos con una muy buena música. Está muy bien. Bueno, esto es el 29. Este es el sábado 29. Muy bien. Virginia, hablamos de la sugerencia del chef para este fin de semana. Este fin de semana, el chef de Argentino Resto Bar nos tiene preparado lasaña y de postre tiramisú. Ajá. Así que bueno, todos los que se quieran acercar, bueno, podrán degustar esa sugerencia y bueno, todas las exquisitenses que están dentro de la carta del bar. Bien, y además si regalo sorpresa para papá. Exactamente, a todos los papás que concurran el día sábado a cenar a Argentino Resto Bar van a recibir un regalo, un regalo, casi lo digo. Ajá, no, no, por favor. Casi lo digo, van a recibir un regalo, como es gentileza de Argentino Resto Bar siempre en cada ocasión especial, junto a la tarjeta mutual, regalar y agasajar a, bueno, en esta ocasión a los papás que se acerquen a Argentino Resto Bar, bueno, a participar y a degustar de las exquisitenses, ya sea de la sugerencia, bueno, van a poder recibir de regalo algo en conmemoración de su día. Bien, y además ya nos dijeron que el precio es sumamente módico, así que bueno, como siempre, estas cosas son una costumbre. Sí, así que bueno, recordamos, el plato principal de la sugerencia es lasaña y de postre tiramisú. Bien, acá me pregunto un amigo, dice, ¿no hay babarua? No, hoy, no, no, la sugerencia es de la de tiramisú. De tiramisú. ¿Querés babarua? Este de Dieguito, tenés que esperar, o lo pueden, o se lo puede pedir ahí en la carta. Tú puedes hacer una salvedad y se puede concurrir y solicitarlo, no hay problema. Ahí está. ¿Lo probaste? Lo probamos, exquisito. Virginia, muchísimas gracias. Ese sí llegaste. Ese sí llegué, sí, pero sabes que tuve que pelear a los codazos acá, acá si no te apuraste, si no movés los dedos, te los cobran. Hay que ser rápido. Gracias, Virgen. Bueno, gracias a vos. Bueno, y déjame saludar a todos los papás para el próximo día domingo en Conmobración de Sudí.